Un nuevo sistema de televigilancia comenzará a aplicarse en el centro cívico de Maipú y el sector de Pajarito Sur. Diez cámaras con un sistema de última generación serán monitoreadas durante las 24 horas del día tanto por carabineros de la 25 y 52 comisaría como por funcionarios de la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana. Estas diez cámaras de alta resolución se suman a otras diez que ya teníamos, haciendo 20 en total y nos va a permitir hacer un trabajo de mayor precisión en la persecución de los delitos que afectan a la zona de barrio comercial. Este es un proyecto que está financiado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, el Ministerio del Interior. El jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito entregó detalles del moderno sistema de cámaras que comenzará a funcionar en nuestra comuna. Por su parte, el comisario de la 25 Comisaría de Maipú explicó la importancia de contar con este sistema de televigilancia. Complementamos una inversión de 44 millones de pesos que consiste en estas diez cámaras de primera tecnología, que son cámaras domo, con la capacidad de ver, de grabar en el fondo diurno y nocturno, lo cual tiene una herramienta importante para el centro cívico de la comuna de Maipú, colocándola principalmente dentro de las primeras líneas en la región metropolitana. Nosotros también hemos podido lograr la disminución de delitos en el sector central y también hemos podido detener y obviamente con las cámaras de televigilancia hemos podido también prevenir algunos hechos delictuales que se pueden estar produciendo en el sector. La instalación de estas nuevas cámaras busca efectuar una mejor gestión en materia de seguridad con imágenes que podrán respaldarse durante días para incluso ser pruebas ante la justicia.